No sé qué me está pasando Desde que te conocí No sé qué me está pasando Desde que te conocí Que a cada instante que pasa Solo estoy pensando en ti Que a cada instante que pasa Solo estoy pensando en ti De noche cuando me acuesto Mami no puedo dormir De noche cuando me acuesto Mami no puedo dormir Porque en la noche la paso Hay negras pensando en ti Porque en la noche la paso Hay negras pensando en ti Ya me estoy volviendo loco No sé qué será de mí Ya me estoy volviendo loco No sé qué será de mí Si no vienes a mi lado De pena voy a morir Si no vienes a mi lado De pena voy a morir ¿Qué me diste de beber? Mami dime por favor ¿Qué me diste de beber? Mami dime por favor ¿Por qué tú te me clavaste Dentro de mi corazón? ¿Y para qué quiero vida Si yo no tengo tu amor? ¿Para qué quiero vivir Si yo no tengo tu amor? Mami Chula El hilo para él De noche cuando me acuesto Mami no puedo dormir De noche cuando me acuesto Mami no puedo dormir Porque en la noche la paso Hay negras pensando en ti Porque en la noche la paso Hay negras pensando en ti Por chula Ya me estoy volviendo loco No sé qué será de mí Ya me estoy volviendo loco No sé qué será de mí Si no vienes a mi lado De pena voy a morir Si no vienes a mi lado De pena voy a morir ¿Qué me diste de beber? Mami dime por favor ¿Qué me diste de beber? Mami dime por favor ¿Por qué tú te me clavaste Dentro de mi corazón? ¿Y para qué quiero vida Si yo no tengo tu amor? ¿Para qué quiero vivir Si no tengo tu calor? Si, si Ay, negra linda Si, si Ven donde a mí Si, si Si tú no vienes Si, si Voy a morir Si, si Me estoy muriendo Si, si Ya de sufrir Si, si Sin tu cariño Si, si No sé vivir Si, si 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 Gracias.